Saludos amantes del deporte rey, sean bienvenidos a José y la pasión del fútbol. El domingo 28 de mayo culminó la jornada 9 de la fase regular de la Liga Femenina Apuesta Total 20-23 y los resultados quedaron de la siguiente manera. El viernes 26 de mayo se jugó un partido. Academia Cantolao y FC Melgar empataron 0-0. El sábado 27 de mayo se jugó 5 partidos. Alianza Lima coló por 9-1 ante FC Quillas. Carlos Amanucci venció por 2-0 a la Universidad San Martín. Deportivo Municipal venció por 2-1 a Atlético Trujillo. Defensores del ILUCAN venció por 2-1 a la Universidad César Vallejo. Sporting Victoria y Sporting Cristal empataron 2-2. Y el domingo 28 culminó con el encuentro entre Universitario 7 y Ayacucho Fútbol Club 0. Dicho estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Universitario de Deportes sigue como líder con 27 puntos. Le sigue Alianza Lima que tiene 24, Carlos Amanucci 21, Sporting Cristal y Deportivo Municipal 16 puntos cada uno, Sporting Victoria y Academia Cantolao tienen 13 puntos cada uno, Atlético Trujillo 12, Fútbol Club Melgar 11, defensores del ILUCAN 10, Fútbol Club Quillas y Ayacucho Fútbol Club 6 puntos cada uno, Universidad César Vallejo con 5 y cierra la tabla Universidad San Martín con 1 punto. La próxima fecha, es decir, la fecha 10, arranca el viernes 2 de junio y comenzará con 2 partidos. A las 3 y 30 de la tarde, Universidad César Vallejo se enfrentará a Carlos Amanucci. Y a las 6 de la tarde, Fútbol Club Quillas se enfrentará a Sporting Victoria. El sábado 3 de junio, se jugarán 3 partidos. A las 10 y 15 de la mañana, Fútbol Club Belgar se enfrentará a Universitario de Deportes. A las 10 y 30 de la mañana, Universidad San Martín se enfrentará a la Academia Cantolao. Y a las 12 y 30, Ayacucho Fútbol Club se enfrentará a Alianza Lima. Y el domingo 4 de junio, culmina la jornada con estos 2 partidos. A las 10 y 30 de la mañana, Sporting Cristal se enfrentará a Deportivo Municipal. Y a esa misma hora, Atlético Trujillo se enfrentará a Defensores del Ilucan. Bueno amigos, esperemos de que esta información les haya sido de su agrado y sigan alentando a su equipo favorito. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por visitar a José y la pasión del fútbol. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!